Bien, aquí están. ¡Ya salieron! ¡Oh, míralo! Los jueces tendrán problemas. Aún estoy en el juego, amigos. Emplato el cheesecake con un poco de crema fresca encima, manzanas cocidas, salsa de caramelo y moras, unas moras y la cobertura. Pongo la compota abajo y después el cheesecake. Pongo una teja de jengibre y almendras al lado y un poco de jengibre cristalizado. ¡Cuatro, tres, dos, uno! Sé que su cheesecake es delicioso, pero no importa, porque sé que el mío va a derrotar a Bobby Flay. No me sorprende y el de Anne se ve bien y su sabor debe ser fantástico, pero sé que mis sabores son buenos. Ahora todo depende de los jueces cuando prueben el cheesecake. Chef Anne, Bobby, quiero presentarles a los jueces. El chef y dueño de Toro, Ken Orringer. La presidenta de James Byrd Foundation, Susan Ungaro. Y el dueño de Jack Torres Chocolates, Jack Torres. Jueces Bobby y Anne hicieron cheesecakes. Por favor, empiecen con el que tienen al frente. Es muy complejo. El caramelo es muy rico y le da acidez, pero es más una natilla que un buen cheesecake, porque no es denso. Creo que los frutos rojos y la salsa de caramelo con las manzanas son una maravillosa combinación de dulce y salado, pero la cobertura de pimienta de Jamaica e hinojo casi cubrió todo el sabor del cheesecake. Es un postre hermoso. Tiene muchos sabores, pero creo que la estrella fueron las especias y el caramelo, pero no el cheesecake. Jueces pueden probar el segundo plato. Primero sentí el cheesecake y después el jengibre, que funciona muy bien. Pero si lo comparo con el otro postre, creo que le falta presentación. Este es un simple y delicioso cheesecake y me encanta la compota de arándanos y moras, pero la corteza no tiene esa textura que me gusta. Es un cheesecake delicioso, es bastante denso. Pero tenemos a Bobby Flay y a Ann Burrell, son superestrellas, así que la presentación pudo ser mejor. Muy bien, jueces, es hora de votar. Ya he pasado por esto, cuando creo que el otro va a ganar, pero casi nunca pasa. Solo espero que esta vez... Los jueces votaron. Y al ganadores. ¡Ann Burrell! ¡El trabajo en equipo funciona! Me gustó, porque el cheesecake es la estrella. Por eso elegí tu plato, Ann. Felicitaciones. Bobby, te quiero, pero ¿sabes? Me gusta más ganar. Derrotar a Bobby Flay fue tan fácil como A de Anderson, B de Burrell y C de Conan. Tan fácil como un 2-3, he dicho. ¡Bum! Soy Ann Burrell y derroté a Bobby Flay. ¡Bum! 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 Gracias.